Recibo una Venezuela hipotecada. Recibo una Venezuela hipotecada. Amigos, y acá venimos llegando a la tumba del expresidente Luis Herrera Campins. Luis Antonio Herrera Campins nació en Acarigua, Estado portuguesa, el 4 de mayo de 1925. Fue un abogado, periodista y político venezolano. Fue el presidente número 43 de la República de Venezuela entre los años 1979 y 1984. Luis Herrera comenzaría sus estudios primarios en su pueblo natal de Acarigua, para luego culminar su bachillerato en el Colegio Lasalle de Barquisimeto. En esa época, con tan solo 15 años, comenzó a inmiscuirse en la política y el periodismo, trabajando para los diarios El Impulso, Surcos y la revista semanal de la Unión Nacional de Estudiantes, UNE. Posteriormente, cursó estudios de derecho en la Universidad Central de Venezuela, mientras se convertía en uno de los dirigentes juveniles más destacados del Partido Social Cristiano Copey, partido político que a la postre lo llevaría a convertirse en presidente de Venezuela. Luis Herrera contrajo matrimonio con su prima hermana, Betty Josefina Urdaneta Campins. De dicha unión nacieron cinco hijos, Luis Fernando, María Luisa, José Gregorio, Juan Luis y María Beatriz. Tras unirse a la huelga universitaria en el año 1952 en contra de la dictadura del general Marcos Pérez Jiménez, Luis Herrera fue encarcelado durante cuatro meses en la cárcel Modelo y luego expulsado del país, exiliándose en Madrid, donde fundó el periódico Tiela, Triángulo Informativo Europa-Las Américas. En España terminó recibiéndose de abogado en la Universidad de Santiago de Compostela. En el año 1958, a su retorno a Venezuela, después del derrocamiento del general Marcos Pérez Jiménez, se convierte rápidamente en uno de los dirigentes más importantes de Copey. Con la ayuda del Partido Social Cristiano, es electo diputado al Congreso Nacional, representando al Estado Lara por cuatro períodos consecutivos, desde el año 1959 hasta el año 1974. En el año 1969, es electo secretario general de la Organización Demócrata Cristiana en América Latina. En paralelo, realiza una labor periodística en diversos diarios de Caracas y en el interior del país. A pesar de que Luis Herrera cuenta con un apoyo importante dentro de los copellanos, no logra imponerse en las elecciones internas del año 1972 y es derrotado por la candidatura de Lorenzo Fernández. Para los comicios presidenciales del año 1973, en los cuales resulta vencedor Carlos Andrés Pérez por el Partido Acción Democrática. El 3 de diciembre del año 1978, Luis Herrera Camping se convierte en el presidente número 43 de la República de Venezuela. Quedando por encima de los candidatos Luis Piñerúa Ordaz, José Vicente Rangel, Diego Arria, Luis Beltrán Prieto Figueroa, Américo Martín y Héctor Mujica, Camping alerta al país sobre el estado deplorable de la economía después del gobierno desastroso del presidente saliente Carlos Andrés Pérez. En cambio me toca recibir una economía desajustada y con signo de graves desequilibrios estructurales y de presiones inflacionarias y especulativas que han erosionado alarmantemente la capacidad adquisitiva de las clases medias y de los innumerables núcleos marginales del país. Recibo una Venezuela hipotecada. Luis Herrera, ya como presidente en funciones, completó e inauguró grandes obras de infraestructura tales como el Estadio Brígido Iriarte y el Parque de las Naciones Unidas, en el cual quedaron inaugurados en Caracas los novenos Juegos Panamericanos en el año 1983, el Monumento a la Virgen de la Paz y el Santuario de la Virgen de Coromoto, el Museo de los Niños, ubicado en Parque Central, el cual abrió las puertas al público el 5 de agosto del año 1982. En el año 1979 aprobó la ejecución del Plan Ferrocarrilero Nacional, que consistía en una línea de ferrocarril directo entre Maracaibo y Ciudad Guayana, pasando por Valencia, Caracas, Cuba, Barcelona y Ciudad Bolívar. Lastimosamente, de este Plan Ferrocarrilero Nacional, el único que ha sido completado hasta la actualidad es el sistema ferroviario Ezequiel Zamora, el cual va desde la ciudad de Caracas hasta la población de Cuba, ubicada en el estado Miranda. Y alegre generosidad para saber servirnos de este metro que tu providencia otorga a la capital de la república. Amén. Bendijo la obra, Monseñor José Alilebrun, arzobispo de Caracas. También impulsó la reforma al Código Civil y la Ley de Educación, así como la creación del Ministerio de Estado para el Desarrollo de la Inteligencia a cargo de Luis Alberto Machado. También autorizó el suministro del lactobisoy, una fórmula alimenticia complementaria para niños, especialmente en edad escolar, que contiene proteínas de soya, leche, harina, arroz precocida, vitaminas y minerales. Durante su gobierno, los ingresos por concepto de la venta de hidrocarburos se triplicaron, motivado a la guerra entre Irak e Irán. Pero estos altos ingresos no impidieron que el Estado contrajera importantes deudas con instituciones financieras extranjeras, hasta el punto de que la deuda pública ascendió a 25 millardos de dólares para el año 1983. Aunado a esto, las presiones para el pago de la deuda externa produjeron la devaluación de la moneda nacional ante el dólar. Fue el viernes 18 de febrero del año 1983 cuando el Bolívar comenzó a devaluarse de 4.30 bolívares por dólar a auxilar entre 12 y 15 bolívares por dólar. Esto produjo un acelerado deterioro del poder adquisitivo del venezolano y la implementación del control de cambio de régimen diferencial llamado Recadi, el cual se mantuvo hasta el año 1989. De este control cambiario se desprenden graves casos de corrupción durante el gobierno del presidente Jaime Lucinchi e hicieron desaparecer la estabilidad de la moneda venezolana. A través del decreto presidencial número 99 del 19 de marzo de 1981, Luis Herrera Campin suprimió la publicidad audiovisual por radio y televisión dirigida a promover el consumo de cigarrillos y bebidas alcohólicas. Esta medida redujo a largo plazo la incidencia de tabaquismo y alcoholismo en la población venezolana. Estas medidas tuvieron consecuencias negativas para la imagen del presidente de la república, ya que su imagen fue vetada de todos los medios de comunicación que tuvieron involucrados en dicha sanción. ¡Mire, mi señor Presi! ¡Este fue el último año del cochino! ¡El último año! Yo conozco a ese señor, yo conozco a ese hombre. Ese fue Tarzán, que antes de morirse, nos dejó el mono. ¡No! ¡Qué gracia! Entonces hay muchos Tarzanes por ahí, porque mire, un mono igualito a este fue el que dio Luis Herrera en cabinisterio. ¡Y por qué está llorando! ¡Oh! ¡Y si a Presi! ¡Por qué hace ese mono llora cada vez que le nombran al papá! ¿Quién es su papá? ¡Uy, Herrera! Esto es lo que se llama guerra sucia. ¿Dónde está? Mira, y tú no debías presentarlo en televisión. ¿Por qué? No, porque eso es contribuir a la guerra sucia de acción democrática. Eso, yo en ese particular no estoy dispuesto, Sofía, a aceptar ninguna de esas cosas, ¿no? Y mucho menos en la televisión. Es que es una caretinada, ¿te entiendes? Es que es una caretinada. Y tú enseñas eso en la televisión y yo me voy de este programa. Yo sé que no tienes esa intención, pero el efecto es... No, no, no hay derecho, Sofía, no hay derecho a... Y vi que entre los papeles tenía eso, ¿sabes? ¿Tú sabes por qué no te dije nada? ¿Por qué? Porque dije, Sofía Inver, que es un espíritu de más altura que cualquier otro, es incapaz de mostrar eso por televisión. Pero cuando vi tu intención, dije, no, eso es inaceptable para mí. Y te lo digo francamente, no. Si a ti te parece que lo debes hacer, me lo dices, yo me voy del programa tranquilamente, Sofía, y no hay ningún problema. Pero yo no me dejo ir a respetar en un medio como este. Es así, le pido excusa, porque no fue mi intención, sino la de hacer mi trabajo lo mejor posible. Porque yo recorto todo lo que hago. Ustedes saben que yo estoy llena de recortes de un lado y de otro. Yo conozco la metodología de este programa. Sí, entonces... Durante el conflicto de las Malvinas, Venezuela mantuvo una posición firme en contra de la intervención inglesa, apoyando de manera oficial y no material al dictador argentino Leopoldo Fortunato Galtieri. El 4 de octubre del año 1982 fue llevada a cabo una operación militar por diferentes fuerzas de seguridad del gobierno de Luis Herrera Campins en contra del grupo de guerrilleros del Frente Américo Silva del Partido Bandera Roja, en las cercanías de la ciudad de Cantaura, en el estado Anzuategui, Venezuela. En esta operación, considerada una masacre por los sectores de izquierda venezolana, fue bombardeado un campamento del Frente Guerrillero Américo Silva en armas, el cual estaba compuesto por cerca de 41 guerrilleros, de los cuales fallecieron 23 en el ataque. El 19 de diciembre del año 1982, en la planta termoeléctrica Ricardo Zuluaga, propiedad de la electricidad de Caracas, ubicada en los arrecifes de la población de Tacoa, del para entonces Departamento Vargas del Distrito Federal en Venezuela, dos barcos tanqueros repleto de combustible estallaron, el primero a las 6 y 30 de la mañana y el segundo a las 12 y 45 de la tarde, ocasionando así la peor tragedia no natural que había sufrido Venezuela hasta la fecha. Más de 160 personas fueron declaradas oficialmente fallecidas, ya que se encontraron sus restos carbonizados en el lugar. Otros más fallecieron en los diferentes centros hospitalarios víctimas de las graves quemaduras, más un centenar de desaparecidos reclamados por sus familiares. Más de 50 bomberos murieron ese día y otro número superior, entre comunicadores sociales, policías y voluntarios. Este terrible suceso conmocionó a Venezuela y a gran parte del mundo. Es así como el 2 de febrero del año 1984, el presidente número 43 de la República de Venezuela, Luis Antonio Herrera Campins, le hace entrega de la banda presidencial al presidente número 44 de la República de Venezuela, Jaime Ramón Luzinchi, quien gobernará al país entre 1984 y 1989. Luis Herrera Campins pasa a ser un discreto senador vitalicio de la República de Venezuela como expresidente de la República desde el 2 de febrero de 1984 hasta el 21 de noviembre de 1999. Es así como el expresidente, político, periodista, abogado, dominante de cuatro idiomas, refranero, al que no le gustaba el Toronto ya que según sus familiares odiaba el chocolate, aquel cuya imagen fue vetada de por vida de los medios de comunicación. El 9 de noviembre del año 2007, a los 82 años de edad, fallece Luis Antonio Herrera Campins. Amigos, y acá venimos llegando a la tumba del expresidente Luis Herrera Campins. Amigos, y acá venimos llegando a la tumba del expresidente Luis Herrera Campins. Nació un 4 de junio del año 1925 y falleció un 9 de noviembre del año 2007. Música ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!